¿Alguna vez te has preguntado por qué personas que abandonaron sus estudios triunfan luego en la vida, pero los estudiantes que siempre obtuvieron calificaciones muy altas raramente suelen hacer historia? La inteligencia es algo que no siempre es fácil de detectar. A veces significa mucho más que obtener un 10 o recibir tu diploma de graduación con honores. ¿Por qué hay una diferencia entre aprender durante toda la vida y superar etapas académicas una tras otra para encontrar un trabajo? ¿Te preguntas cuál será realmente tu capacidad intelectual? Pues aquí tienes 5 señales de que eres una persona altamente inteligente. Número 1. No tienes miedo a hacer preguntas. Las personas inteligentes raramente aceptan la situación dada sin preguntarse por ella o cuestionarla. De hecho, normalmente son los que no quieren pensar quienes simplemente hacen lo que se les dice, porque preguntarse el por qué requiere una capacidad intelectual adicional, extra. Por el contrario, si tienes una personalidad algo rebelde y mantienes una sana curiosidad por el mundo en el que vives, entonces es muy probable que seas mucho más inteligente de lo que crees. Desafortunadamente, no en todas las aulas o entornos de trabajo se fomentan estas ideas. De hecho, muchos líderes solo se sienten seguros y en control cuando lideran a otros que saben menos que ellos o que son más mediocres. No caigas en esta trampa y cultiva tu naturaleza curiosa e inconformista. Número 2. Tiendes a ser autocrítico. A los narcisistas les gusta proyectar su propia realidad sobre otros, y no sienten remordimiento alguno cuando mienten a los demás sobre lo excelentes que son en algo. Por el contrario, las personas inteligentes saben reconocer sus propias faltas, imperfecciones, debilidades. En vez de intentar impresionar constantemente a otros con sus habilidades, las personas inteligentes suelen ser humildes, autocríticas consigo mismas, a menudo buscando maneras para mejorar y superarse a sí mismos. Número 3. Te encantan los retos. ¿Te gusta leer ideas sobre cosas para hacer tú mismo, ver vídeos de nuevas recetas que probar o disfrutas arreglando personalmente tu casa? A las personas inteligentes les encanta mantenerse ocupados. Rara vez dan por concluida su jornada al salir del trabajo y disfrutan sumergiéndose en actividades que estimulan su mente y aumentan su conocimiento. Porque al igual que vas al gimnasio para entrenar tu cuerpo, las personas inteligentes necesitan su ejercicio intelectual diario, ya sea aprendiendo un nuevo idioma, acudiendo a lecciones de baile o asistiendo a clases de arte. En cualquier caso, las personas inteligentes saben cómo llenar sus horarios y su mente. Número 4. Eres desordenado. Esta es una señal con la que probablemente muchos nos podemos identificar, ¿verdad? ¿Tienes un cuarto o espacio de trabajo desordenado? Pues resulta que en esta circunstancia puede haber algo más que solo desorden. De acuerdo con un estudio publicado en Psychological Science por la Universidad de Minnesota, se pidió a 48 participantes que propusieran usos no habituales o inusuales para una pelota de ping-pong. De entre los participantes, los 24 individuos que trabajaban habitualmente en espacios limpios y ordenados ofrecieron respuestas mucho menos creativas que aquellos que tenían cuartos desordenados. Así que la próxima vez que tu madre te regaña por no hacerte la cama, déjale claro que está dañando tu creatividad. Número 5. No piensas que eres inteligente. A esto se le llama el efecto Dunning-Kruger, según el cual las personas con baja capacidad tienden a sobreestimar sus habilidades, mientras que los individuos con altas capacidades tienden a juzgarse a sí mismos como menos competentes de lo que en realidad son. ¿Y por qué ocurre esto? Las personas inteligentes son conscientes de todo lo que tienen por mejorar y aprender aún, por lo que nunca están satisfechos con su nivel de conocimiento presente. Siempre están hambrientos de nuevos conocimientos, y su apetito intelectual crece con cada nuevo conjunto de habilidades que adquiere. ¿Te suenan o te identificas con alguna de estas señales? Por favor, compártelas con nosotros en los comentarios. Y recuerda, la inteligencia o la capacidad intelectual no debería ser limitada, a menos que tú lo permitas. Todo el mundo tiene la posibilidad de crecer y mejorar. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de darle un like, suscríbete y compártelo con otros. Y como siempre, gracias por vernos.